Lo más rápido posible, la gente está esperando la segunda dosis como las autoridades prometieron. Cambiando de tema, vamos a hablar de algo que realmente tiene que ver con todas las consecuencias de la pandemia también. Ya veníamos igual un poco mal con respecto al tema de la economía y me parece que es un tema que debemos seguir de cerca y esperemos que no solamente nosotros y los economistas, sino también el gobierno. Estamos en comunicación con Iván Carrino, que es economista, y obviamente vamos a hablar del tema. Inflación, dólar, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Iván? Mercedes Mora, Andrea Tahuada, te saludamos. Hola, Andrea y hola, Mercedes. ¿Cómo están? Aquí andamos, todo bien. Bueno, ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué decís vos, Iván? Bueno, mira, te escuchaba atentamente lo que decías, perdóname. Sobre el tema de las consecuencias económicas de la pandemia y creo que habría que separar dos cuestiones, ¿no? O sea, hemos tenido pandemias en el pasado que no han sido tan duras con la economía. Por ejemplo, hay estudios sobre la gripe española y se compara la gripe española con lo que fue la crisis del COVID. Y la verdad es que la gripe española fue 10 veces más mortal que lo que fue el COVID. O sea, la enfermedad en sí misma era mucho peor de lo que fue la actual pandemia. Y sin embargo, la economía hoy, en general, en el país promedio, ha caído el doble. Entonces, la explicación que encuentran los expertos es que esto responde principalmente a las medidas de restricción de los gobiernos. Cuarentenas, pedidos de quedarse en sus casas, excesivos protocolos. Entonces, acá hay que asignarle mayor responsabilidad al gobierno que a la pandemia. Y en el caso específico de la Argentina, hay que decir que las cuarentenas fueron muy duras, muy tempranas. Si uno mira lo que pasó en América Latina, Argentina está fácilmente en los primeros dos lugares del que puso la cuarentena más dura. Y sin embargo, cuando vos ves lo que pasó con la cantidad de muertes por millón, estamos hoy en el puesto número 11 a nivel mundial. Estamos encima de Inglaterra, de Estados Unidos. Por supuesto que de Suecia, países de los que nos reíamos. Y a Brasil, que se lo demonizó tanto, está solamente cuatro puestos arriba de la Argentina. O sea que esta idea de que con la cuarentena íbamos a estar mucho mejor que todos los que hicieran enfoque más liberales, más permisivos, se ha demostrado totalmente errónea. Fue muy dura con la economía y muy poco dura con el virus. Y eso realmente espero que sea una lección que podamos aprender para el futuro. Claro, creo que al principio estábamos todos más o menos, bueno, como nadie entendía nada de lo que estaba sucediendo, de lo que era y de qué iba a pasar, creo que en un momento estábamos entusiasmados, es una forma de decir, ¿no? Estábamos como de acuerdo con esa cuarentena tan estricta, pero después nos dimos cuenta que era muy extensa. Sí, creo que desde el principio hubo quienes alertaron, me incluyo en ese grupo de manera muy humilde, pero de preguntarse si el remedio no era peor que la enfermedad. Y creo que se ha demostrado que sí, que fue un remedio demasiado duro, incluso inefectivo, y realmente con costos enormes. Digo, no solo una cuestión de economía, la cantidad de chicos que se han quedado sin educación, la cantidad de madres que han triplicado su trabajo porque se ha demostrado que las restricciones cayeron especialmente sobre las mujeres dentro del hogar, los problemas de salud mental, los otros problemas de salud física que no tenían que ver con el COVID, pero que también se agravaron. Se ha tomado una medida que en economía diríamos es de equilibrio parcial. Y para resumirlo, es como que vos moviste una ficha del ajedrez y solamente pensaste en esa ficha, no miraste nada del tablero, vos no podés tomar, mucho menos siendo un gobernante, una medida que solo tenga en cuenta una variable. Y acá el problema fue que el gobierno intentó resolver una sola variable, todo lo demás lo dejó de lado y bueno, y todo lo demás se derrumbó, por supuesto. Claro, y que es difícil volver a empezar, de hecho, puntualmente en la economía, ¿no? Porque ya lo vimos en la educación, cómo a los chicos les cuesta volver a empezar y a incorporar estos conocimientos porque tienen un vacío enorme. Pero en la economía, todo lo que se fue quedando en el camino, todos esos comerciantes que tenían una inversión pequeña y que no la pudieron sostener y que evidentemente han cambiado completamente de rumbo porque no pueden seguir invirtiendo en algo que dependa de esto, digo, de esta posibilidad de abrir un negocio o no abrir y cambiaron de rubro directamente. Así es, mira, la cantidad de empresas cerradas, según la propia AFIP, es decir, negocios que pagaban sus impuestos en AFIP, que estaban completamente en blanco, la cantidad de empresas que desaparecieron en el año 2020 es la más grande de la que se tenga algún registro. O sea, son empresas que cerraron sus puertas, o sea que evidentemente el daño fue muy grande. Igualmente, para no contar todo lo malo, digamos, que efectivamente estuvo y creo que hay que recordarlo por siempre, tenemos una economía que en la medida que el gobierno empezó a aflojar las restricciones, a volver a permitir cierta normalidad, creo que hoy podemos decir que en la Ciudad de Buenos Aires se vive con grandes grados de normalidad, tenemos los gimnasios abiertos, incluso los teatros y los cines, digamos, eso también hay que verlo. Bueno, la economía también ha respondido, o sea, si uno mira por ejemplo las estadísticas de los puestos de trabajo que hay en toda la economía argentina, estos en el año 2020 llegaron a caer en 4 millones, o sea, en el segundo trimestre del año 2020 la cantidad de puestos de trabajo cayó en 4 millones, es un número del que casi que no podemos dimensionar. Pero, a partir de ese trimestre que fue tan duro, se fue recuperando el empleo y hoy estás a 300.000 puestos de trabajo de volver al punto en el que estabas antes de esta brutal caída. O sea que tenemos una recuperación que efectivamente existió, después en estos meses de mayo la cosa anduvo un poco mal porque volvimos a poner restricciones, pero en la medida que, por lo menos, terminemos con las restricciones excesivas, podemos esperar que la economía se vaya recuperando. O sea, la gente quiere trabajar, la gente quiere consumir, la gente sale, hace su vida normal, tomando sus recaudos, pero esa es la forma en que funciona la economía. Claro, ¿y qué pasa con los de afuera? ¿Cómo nos ven? Porque la verdad es que también la pandemia hizo que muchas empresas internacionales se vayan, esto repercute no solamente en el movimiento de la economía, sino también en esos puestos de trabajo que se perdieron y que son difíciles de recuperar. O sea, ¿tenemos la esperanza de que vuelvan en algún momento esas empresas o nuevas que miren el país y digan, bueno, es factible que pueda funcionar? Y ahí hay dos cuestiones, hay dos datos para mirar que son muy elocuentes. El primero es el índice de riesgo país. Argentina tiene el riesgo país, debe ser el segundo más alto de la región después de Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que los inversores en bonos argentinos, en bonos que emite el Estado para cubrir sus desequilibrios fiscales, no los quiere nadie, digamos. No son atractivos, hay muchas dudas sobre que el gobierno argentino pueda realizar una política económica sensata de manera de poder pagar su deuda. Eso por un lado. Ligado a eso, hace pocas semanas, una empresa financiera internacional nos redujo a la categoría de mercado stand alone, que quiere decir algo así como un mercado solitario que casi que no tiene comparación con otros mercados en el mundo. Entonces, obviamente, desde afuera no nos ven tan bien. El único dato positivo en ese marco de qué opinan los de afuera o qué pueden ver los inversores extranjeros sobre la Argentina es que con un dólar paralelo de 180 y poquito, con un dólar paralelo legal, que son los del MEP y el Contrago con Liquidación, alrededor de 165 pesos, a esos precios del dólar la Argentina es barata. Entonces, es probable que tengas hoy un ingreso de capitales extranjeros que estén buscando justamente una mano de obra que se ha abaratado enormemente producto de la fuerte devaluación de la moneda argentina. Pero eso dura por corto tiempo, porque como has visto, la inflación después empieza a subir y entonces todo vuelve, termina ajustándose, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay que resolver más problemas de fondo y no solo apostar a que como el dólar está impagable, bueno, entonces vienen acá algunos empresarios a aprovecharse de lo barato que están. Claro, yo sé que a veces nosotros le pedimos a los economistas que nos solucionen la vida, que nos digan qué va a pasar. Yo sé que no es posible, pero bueno, lo importante es lo que vos dijiste, que hay que solucionar cuestiones de fondo, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente, la economía de bolsillo esta que vamos todos los días a comprar, que vas vos, que va ella, que vamos todos, la gente que nos está mirando también, es decir, ¿cómo atajamos la inflación? O sea, ¿qué hacemos? O sea, ya los 100 pesos o mil pesos son los 100 pesos. O sea, es como una locura. Sí, o sea, protegerse de la inflación si uno no tiene capacidad de ahorro, mirá lo que te digo, si uno no tiene capacidad de ahorro, protegerse de la inflación es una tarea casi imposible. Es un impuesto que el gobierno le cobra a aquellos que no tienen capacidad de ahorro o a aquellos que ahorran en instrumentos que pagan por debajo de la inflación, como puede ser hoy cualquier plazo fijo. Entonces, incluso a los que pueden ahorrar y lo hacen invirtiendo en plazos fijos, la tasa de interés que reciben de esos plazos fijos está por debajo de la inflación. O sea, estás perdiendo poder de compra con su ahorro. Perdés poder de compra con tu salario, a menos que tu sindicato luche por, no sé, aumentos superiores a la inflación, cosa que no vino pasando en estos últimos tres años. El ahorro pierde contra la inflación. O sea, es un impuesto muy duro y, como decía, es como los economistas decimos, regresivo. Le pega especialmente a los que menos tienen. ¿Por qué? Bueno, porque si vos tenés ingresos que duplican lo que vos consumís, o sea, la mitad de tu ingreso lo podés ahorrar, bueno, por ahí no tenés solo a la mano un plazo fijo, por ahí podés invertir fuera de la Argentina, por ahí podés invertir en instrumentos más sofisticados y eso te puede llegar a blindar contra la inflación. Pero los que no tienen tanta capacidad financiera, ni tanto conocimiento financiero, bueno, les pega de lleno. ¿Y qué es la gran mayoría? ¿Por qué hay cuántos argentinos tienen capacidad de ahorro? Si muchos viven al día. Bueno, obviamente, tenemos una situación donde hay, bueno, más de 40% de argentinos por debajo del nivel de la pobreza. Claro. Y después, salarios que, ok, en el sector privado son de promedio, no están del todo mal, pero tampoco es que le den a una madre de familia o a un padre de familia una capacidad para ahorrar, sino para pagar sus cuentas. Además, la inflación fue de un 40%, no sé, 40 y pico por ciento. 50 el último mes. Bueno, 50, con más razón. Y sabemos que los sueldos están congelados. Entonces, es imposible. Es como, ¿viste? Tengo la sensación de que vamos como tapando agujeros. Entonces, como ya veníamos, ya veníamos desde el 2020 y el 2019 tapando agujeros, eres como ahora mucho más difícil. Sí, sí, sí. Y además, fíjate que el gobierno dijo, no, vamos a arreglar con los sindicatos que si las paritarias suben al 30 y entonces voy a conseguir que la inflación sea del 29. Porque ellos creen que si pueden controlar algunos precios, entonces va a bajar la inflación. Y ellos creen que si pueden contener la suba de salarios, entonces va a bajar la inflación. ¿Cómo terminó la película? El gobierno diciendo, no, la verdad que la inflación está altísima y tenemos que reabrir las paritarias. Y hoy tenés paritarias que se están cerrando en el 40, en el 40 y pico. Bueno, justamente, porque la inflación es 50% anual. Entonces, tampoco se resuelve por ahí. Hay que hacer reformas, hay que trabajar en serio en cuestiones macroeconómicas. Y aquellas personas que vos dijiste que tienen capacidad de ahorro, por ejemplo, que tienen, bueno, sí, la suerte, digamos, de tenerlo, bueno, que no digo que sea una suerte o una fortuna, sino que lo trabajan, ¿no? Y se lo ganan en buena ley. Digo, ¿cuál sería la mejor inversión, hoy por hoy, con este panorama? Bueno, digo, responder eso sería engañar a la audiencia. Si existiera la mejor inversión y yo lo dijera, automáticamente dejaría de existir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo te dijera que determinada acción del mercado es la mejor y todo el mundo me creyera, bueno, van y la compran y después la acción empieza a subir. Entonces, por ahí era la mejor al precio de 40, pero si ahora subió a 60 ya no es la mejor, porque el retorno que te va a dar en el futuro no es tan alto. Entonces, pero igual para no evadir la pregunta. Digo, ¿cómo haces vos? ¿Cómo invertís? Claro, creamos el secreto. No, bueno, lo que los profesionales que nos dedicamos a esto sugerimos en general es que el ahorrista tenga una cartera de activos diversificada. Es decir, a ver, para ponerlo bien sencillo, si el plazo fijo fuera una inversión razonable, bueno, algo de plazo fijo. Después tenés algo que se llama plazo fijo atado a la inflación. Entonces vos lo que haces es básicamente que los 100 pesos que ahorraste suban al ritmo de lo que sube la inflación. Bueno, te blindás en esa parte. Después tenés que tener algo de dólares. Después tenés que tener algo de acciones. Pero lo ideal sería, por ahí, diversificar en los sectores de la economía. Diversificar en el país de origen de la empresa en la que estás comprando. O sea, hay muchas alternativas. Hay que hacer un buen estudio de quién quiere invertir para ajustar lo que se le recomienda, bueno, a su perfil de riesgo. Pero bueno, un consejo que a veces los gurúes financieros se ríen de eso, pero la verdad es que hay que tener diversificado el ahorro para tratar de también blindarse de los riesgos. Y a ver, invertir en acciones implica también un conocimiento de mercado que no todo el mundo tiene. Entonces, por ahí, el que está en la casa va a lo básico. ¿Qué hago? ¿Compro ahorro? ¿Ahorro en dólares? Con lo poquito que puedo, voy, compro los que me dejan. O entra un plazo fijo. ¿Qué es lo mejor hoy? No te digo ni mañana porque sé que todo es cambiante, pero ¿a qué puedo apostar? Lo pusiste mal, lo pusiste mal. Aquella persona que hoy pueda comprar el cupo de 200 dólares, que hoy tiene sentido hacerlo porque 160 pesos creo que está el dólar turista, o el dólar ahorro, o el dólar lo que sea, como le llamen, porque ya tiene tanto nombre que me perdí. Hoy es conveniente porque la alternativa es el blue, que está 20 pesos más caro. O sea, hoy esa alternativa está subsidiada por el gobierno de alguna forma. Te están regalando 20 pesos, que es la diferencia entre los 160 y los 180. O sea que hoy el que tiene esa opción, bueno, mínimamente tiene que aprovecharla, porque eso es plata gratis, ¿no? Claro. Que no pasa siempre. Después, bueno, de vuelta, habría que diversificar. Si tenés, digamos, 10.000 pesos, bueno, comprar 5.000 pesos de dólares, 5.000 pesos de plazo fijo, o 2.500 de plazo fijo simple, y 2.500 de plazo fijo a toda la inflación. Y de esa forma, bueno, más o menos estás tranquilo de que vas a estar empatándole, o incluso ganándole un poquito la inflación. Y si tenés un nuevo episodio de que el dólar sube fuerte en algún mes, bueno, estás tranquilo de que eso no te va a pegar de lleno. ¿Los plazos fijos que están a toda la inflación son anuales o están las posibilidades de hacerlos por mes? No, podés invertir a 30 días, a 90 días, a 180 días. Son menos los que se animan también ahora a algo anual, porque a veces necesitas la plata. La plata, claro. Entonces decís, bueno, no me arriesgo a un año. Por ahí cada 30 días lo voy renovando, y si lo necesito, la saco. Así es. Además, tenés el otro problema, no vamos a poner muy técnico, pero digamos, si la inflación, digamos, por algún motivo baja, por ahí entonces vos decís, bueno, pero entonces ahora sí me conviene el plazo fijo tradicional, que hoy debes estar pagando 35%. Vos decís, bueno, si yo pienso que la inflación el año que viene va a ser 33%, entonces ahí te conviene el plazo fijo de 35% en vez del plazo fijo de la inflación, porque te va a 32%. Pero bueno. Pero bueno, igual en Argentina es difícil poder creer que el año que viene la inflación va a ser más baja que este año, así que... Y de acá a un año, 32% parece ambicioso, pero dependiendo de qué haga el gobierno, y en este sentido, por ahí por accidente, por ahí por lo que sea, está habiendo un proceso de ajuste fiscal, un proceso de menor emisión monetaria, eso ayuda a contener la inflación. Ahora, del otro lado, perdón, eso ayuda definitivamente a resolver la inflación. Claro, claro. Ahora, del otro lado también tenés tarifas atrasadas, tenés al cepo cambiario que tiene un dólar de 100%, cuando el dólar en realidad cuesta 180. Hay un montón de precios que están congelados y que se tienen que liberar en algún momento. Entonces, en el momento que se liberen, la inflación va a pegar un salto, como ya lo hemos visto tantas veces en el pasado. Entonces, hay como dos factores ahí que se están peleando unos con otros a ver quién aparece primero en el tema de la inflación. Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo la charla con el Canal de la Ciudad, cuando hoy nos toca. Y bueno, seguiremos llamándote, consultándote, obviamente, para ver cómo vamos viviendo el día a día en la economía argentina. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Querés darnos tus redes, Iván? Sí, pueden encontrarme en Twitter, estoy como arrobaivancarrino. Iván Carrino. Ahí va. Y bueno, también tengo una cuenta de YouTube, Iván Carrino. Iván Carrino. Y después, bueno, ivancarrino.com. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Marcela y Andrea. Buenas tardes. Gracias. ¿Quién era Marcela? ¿Un economista que se equivoco? No, ¿eh? No, 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 Iván, no. Todavía no. Me llamo Mercedes, Iván. Iván. Ahí está, ahí está pidiendo disculpas. Un economista que seguí. Me cuesta mucho acordármelo, ¿no? Me pasa lo mismo todas las mañanas, ni te preocupes. Bueno, gracias, gracias. Un saludo. Un saludo, un beso enorme. Bueno, era un chiste, Chester. Así era un chiste. Bueno, vamos a ir un corte y ya volvemos. Un saludo, 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 un saludo.